hola muchas gracias por acompañarnos un día más nos hemos venido hasta el rock del quer el mirador y hoy vamos a hacer una excursión para que veáis que vemos desde este mirador nos encontramos en la parroquia de canillo fijaros qué vistas se ven desde aquí ahí está el parking donde se puede acceder con vehículo y se compran las entradas un poquito más arriba cuando lleguemos al mirador esto es pura montaña esto que veis aquí debajo camino del rock del quer es la borda del pi aquí lo que más bonito tiene es esa esplanada con esas vistas maravillosas al infinito mirad las vistas que se ven desde aquí arriba y al fondo los picos de las montañas que se unen al cielo la vista es inmensa entramos en lo que es ya todo el rock del quer fijaros lo primero que nos encontramos es esto y ahora tenemos que ir a la caseta de información a sacar nuestras entradas que está aquí delante ahí ya va mi raúl investigando aquí en el rock del quer si veis detrás mío hay una cafetería yo me había confundido la caseta de información por la cafetería así que nosotros vamos a ir caminando en busca de dónde se compran las entradas para llegar al rock del quer al mirador hay que hacer un poquito de camino por aquí por la montaña y tenemos estos marcos donde la gente suele hacerse fotos estas fotos de lo que hacen es el paisaje de fondo voy a ver si raúl se quiere poner para que vosotros os hagáis a la idea cómo sería la foto si cogéis bien el marco fijaros todo lo que queda detrás que es todo está paisaje maravilloso habéis visto tengo mi propio modelo de fotografía qué majo que es que no me dice que no a nada la visión fijaros al fondo se ve el santuario de meriché y que ya estuvimos pero ahora mismo me estaba comentando raúl que esto es un peligro deberían haber puesto vallas porque va un niño despistado me comentaba y estamos aquí en el camino y aquí no hay ningún tipo de protección para caer al vacío llegar al rock del quer requiere un paseíto pero es un paseíto en mitad de la naturaleza muy agradable ahora para llegar es de bajada a la vuelta cuesta un poquito más porque es de su vida pero tampoco es una subida muy pronunciada fijaros que si yo volteo allí donde miremos todo es naturaleza bien bonito ahora podéis ver el camino por el que estoy bajando justo detrás mío hoy hay bastante afluencia de gente por eso estoy intentando evitar que lo veáis de frente y lo veáis de espalda porque pasa muchísima gente un poquito por todo el tema de protección de datos para esta zona está bastante bien arreglada porque han puesto estas barandillas con cuerdas para que personas que a lo mejor no son no tienen tanta agilidad son más mayores no se queden sin ver el rock del que y puedan sujetarse a las cuerdas así que tal vez esto pueda llevarnos a pensar que están paulatinamente arreglando toda esta zona y en esa parte que vimos que estaba un poco el precipicio pues llegue la barandilla también estamos llegando al punto final y allí sí que está la caseta donde se pueden adquirir las entradas y es en aquella zona donde empieza el verdadero mirador que es todo lo que os voy a ir enseñando hasta ahora lo que hemos hecho son unos metros de camino pero ya veréis todo qué bien lo tienen preparado y qué bonito luego el mirador y las vistas a mi espalda la caseta de venta de tickets y yo ya tengo mi entrada este mirador lo hemos visto muchas veces y hemos pensado bajar yo para poder grabar el vídeo y raúl me está esperando en la entrada así que la entrada que vale 5 euros 5 euros poder llegar a ver lo que os voy a enseñar ahora y empezamos la bajada hasta llegar al mirador hoy hay bastante afluencia así que vamos a encontrar las personas que nos encontramos por aquí explicaciones varias que podemos ir leyendo el rock del que es la formación de las rocas te explica un poquito todo como ha ido siendo sedimentación del mesozoic orogénesis alpina las glaciaciones y seguimos bajando fijaros el camino que viene arreglado está aquí nos encontramos escaloncitos es de muy fácil acceso y hay una barandilla para que las personas puedan sujetarse al bajar aquí explica que puedes encontrar diferentes caminos como por ejemplo desde aquí que ya lo veis andorra al ser un país país de montaña está lleno de caminos he puesto un momentito la pausa porque subía mucha gente y así ahora con el camino más libre podéis ver cómo es esta bajada hasta el rock del que la tenemos ya allí va a ser imposible quedarme a solas el rock del que siempre está bastante concurrido pero igualmente vamos a grabar porque la idea es que lo veáis si lo paro no vais a ver nada y ya estamos llegando a la pasarela fijaros en esta pasarela está suspendida lógicamente cogida y las vistas son impresionantes esto es todo aquí justo empieza la pasarela y nos vamos a acercar hasta el final hace mucho viento voy a estar callada estoy justo en la pasarela en muchísimo viento y aquí detrás lo que os he enseñado el móvil se me mueve y mirar mi pelo es increíble voy a ver si podéis cogerlo esto es una foto que se hace muchísima gente y mirar hacia abajo y no tenga vértigo me he quedado sola no me lo puedo creer he estado haciendo fotos a unas personas y me he quedado sola con la imagen del rock del que fijaros como está sentado bueno esta imagen es impresionante y ahora sí que os podéis hacer una pequeña idea el viento es muy fuerte me he encontrado con un muy simpático de Barcelona de Barcelona de Barcelona de aquí precioso muy recomendable visitando con mucho viento ¿verdad? es un poquito para ser oscuro fresquito y yo venía con chaceta creo que estamos con 10 grados ¿eh? sí, muy poca temperatura pues nada les deseamos que disfruten mucho de la visita de Andorra que es muy bonita hay gente de verdad entrañable simpática y bueno tan naturales como habéis visto yo estaba mirando el rock del que les he dicho que estaba grabando para el canal y ellos mismos me han dicho pues sácanos sácanos al grupo en tu canal claro que sí encantada de sacar el grupo en el canal ya veis aquí detrás hemos dejado el rock del que una visita imprescindible y ahora yo vuelvo a hacer todo el trayecto que habéis visto pero esta vez cuesta arriba esta vez cuesta un poquito más porque hablar y subir no son compatibles y si a eso le vas añadiendo los escalones y los cambios tal vez hasta la cámara se mueva pero bueno ¿qué vamos a hacer? yo ahora sí lo que os diría que este camino que yo estoy haciendo es el que haríais vosotros así que disfrutad de la naturaleza del paisaje y de todo lo que aquí vais a ver voy a llegar a donde estaban los carteles que os he estado explicando de la formación rocosa etcétera que desde allí podemos ver nuevamente el mirador así que voy a enfocar y voy a enseñaros otra vez cómo es este mirador del rock del quer impresionante esta plataforma y allí el grupo tan simpático de Barcelona qué bonito la verdad es que es muy bonito y es una experiencia que hay que ver y disfrutar de estas vistas tan maravillosas este silencio para que disfrutéis de esta inmensidad montaña y más montaña si ya voy despeinada hoy más porque madre mía el viento que hacía allí abajo era increíble cómo se movían la gente tiene frío y es normal yo no recuerdo a cuánta altitud estamos aquí en Canillo pero hay mucha altitud y cuanto más alto estás la temperatura es o más fría o más calor depende cómo esté el sol y hoy está algo tapado así que bueno hemos acabado nuestra excursión en el rock del quer y ahora solo nos queda volver al punto donde hemos dejado el coche os explico existen dos formas de llegar al rock del quer subiendo por la carretera de montau hasta el parking que está habilitado para que dejéis el coche y por una pequeña pasarelita vais hasta el rock del quer y ha llegado junto a Raúl aquí vais caminando por este camino que habéis visto llegáis a la caseta de información y compráis la entrada de la visita de este mirador 5 euros otra manera de hacerlo en la parroquia de Canillo justo sin tener que subir por la carretera de montau podéis comprar la entrada y os sube un autobús hasta aquí y además podéis aprovechar para hacer una visita doble que es mirador rock del quer y el puente tibetano impresionante también el puente tibetano todo esto que hice de bajada ahora se hace de subida aquí la respiración ya se agita un poco más porque cuesta y es una buena subida al rock del quer o de vuelta hay muchísimos lugares de mirador y por suerte en algunos de ellos hasta bancos para que puedas hacer la parada y sentarte disfrutando de estas vistas que yo me voy a sentar y os voy a enseñar oh que bien con esta subida madre mía bonito ¿verdad? y hasta aquí nuestra visita hoy al mirador del rock del quer una de las visitas bonitas que podéis hacer si venís a Andorra ¿verdad? pues nada muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más y nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto